Hace unos días nada más, se hizo viral una información que hablaba de la confección de una camiseta gigante de la selección argentina en Orán, provincia de Salta. En realidad en Santa Fe no hay que envidiarle nada a lo que pasó en Orán, porque en las últimas horas en la localidad de Cerodino pasó algo muy muy particular que ahora lo vamos a comentar. Cerodino está a unos 50 kilómetros de Rosario, a 150 aproximadamente aquí de Santa Fe. Y lo vamos a saludar al presidente comunal, a Juan Pío Drobeta, que nos va a contar detalles de esta noticia también. ¿Cómo le va? Buen día Drobeta, ¿cómo está? Hola Ángel, ¿qué tal? Un saludo para vos, para tu equipo, para toda la gente de Telefe, de Santa Fe. Bueno, desde Cerodino también tenemos una camiseta gigante, ¿cómo es esto? Sí Ángel, bueno, nosotros acá en la comuna de Cerodino tenemos talleres comunales, tanto talleres de estiles como talleres de calzado. Y bueno, nosotros hemos tenido por hábito desparramar solidaridad en muchas localidades de la provincia. Estuvimos con el polaco Bastía ahí en la Basílica de Guadalupe entregando algunos calzados. Estuvimos en varias localidades del departamento de Iriondo, de muchas zonas de la provincia. Y bueno, le planteé a las chicas del taller la posibilidad de empezar a coser y a confeccionar una camiseta de Leo similar a la de Salto, un poquito más grande, pero con la particularidad que nosotros la queríamos levantar con un helicóptero. Así que bueno, nos contactamos con un helicóptero acá de la cooperativa portuaria, se engancharon con la idea, les gustó. Así que a Donores vinieron y bueno, empezamos a hacer estas pruebas porque era todo nuevo para nosotros también, ¿no? armar una percha gigante, que esa percha pueda resistir, que resista también las costuras. Y bueno, ahí estoy viendo las imágenes que están pasando de algunas pruebas que hemos hecho y que, bueno, y que nos han dado un muy buen resultado. Y ya nos están llamando a algunos lugares para llevar la camiseta a algunas localidades vecinas, como Rosario, por ejemplo. ¿Qué medida tiene la camiseta? 18 metros de alto por 12 de ancha aproximadamente y con la percha pesa aproximadamente 100 kilos. Ese es un tema complejo para cuando uno tiene que levantarlo con el helicóptero porque embolsa mucho el viento y eso a veces hace que las medidas de seguridad, bueno, haya que respetarlas y no se pueda salir, ¿no? Nos ha pasado que en dos oportunidades tuvimos que suspender por, bueno, porque corría riesgo la cuestión de seguridad, la camiseta, repito, ¿no? Hace como un ancla la camiseta y al helicóptero lo tironea. Entonces, bueno, hay que esperar el día indicado para, bueno, para salir a que esta camiseta esté alta en el cielo, como decimos nosotros. Claro. Y algún detalle así de lo que ha sido la confección. Por ejemplo, ¿cuánta gente aproximadamente participó? ¿Cómo fue esto? ¿Unir retazos de tela? Porque si hay que unir retazos tiene que ser el blanco de la misma calidad, el celeste del mismo color, no puede haber ninguna falla. No, no, no. Acá, bueno, participan las chicas del taller comunal, que son aproximadamente 15 personas entre los dos talleres. Y las franjas que se ven ahí por la tele son franjas de telas enteras que nosotros tenemos que hacer. O sea, son rollos de tela que vamos uniendo, que vamos cosiendo. Y bueno, y la particularidad también que tenés que escalar vos un molde, la moldería de un talle XL, de un talle L, llevarlo a esta medida no es fácil. Así que bueno, estuvimos trabajando bastante con eso. Y también como particularidad, los detalles que tiene, por ejemplo, el logo de AFA y el chico que está pintando las letras, son los chicos que pintaron el mural de Messi en Rosario, en el edificio que está cerquita del monumento a la bandera. Ese mural gigantesco que hay. Enliz Urtiaga y Marlén, que son chicos de la boca de monje, bueno, ellos estuvieron laburando ahí y bueno, son amigos. Les pedí que nos hagan toda la parte de pintura y de artística. Así que bueno, ellos estuvieron también dándonos una mano con eso. Y la idea final de la camiseta o la idea de dónde tiene que terminar la camiseta, ¿cuál es? Bueno, somos cabuleros, vamos paso a paso, no digamos mucho. Nosotros la sacamos para Holanda, tuvimos suerte. Así que bueno, tenemos algunas ideas lindas, si se da todo. Y bueno, esto era un poco estar como los 45 millones de argentinos, ¿no? Es una muestra más de afecto, de cariño, de apoyo, de aliento para la selección, para los muchachos que ya están dejando todo en Qatar. Y bueno, cuando termine esto, y ojalá que termine de la mejor manera, ya tenemos algunas ideas para que esto se luzca. Acá también somos cabuleros, por eso vamos a respetar el silencio. No, no, no. Vamos a respetar el silencio, lo que sí, vamos a seguir de cerca que pasan los próximos partidos. Así que seguramente nos vamos a volver a comunicar, Drovetta. Le agradezco el contacto con Buen Santa Fe. Dale, muchas gracias. Estamos en contacto. Un saludo para toda la gente. Muy buenos días. Hasta luego. Juan Pío Drovetta es el presidente comunal de Cero Dino, la camiseta gigante de la selección argentina, de Messi, que tenemos aquí en Santa Fe.